Hola chicos, estamos hoy en Viena y mirad, estoy en una plaza que está aquí, la Catedral. Voy a ver si os la enseño un poquito, para que veáis que chula es. Esto de aquí es la Torre Norte, la Torre Norte, y ahí arriba hay un cacho de campana impresionante, que yo no sé cómo la habrán subido ahí, pero hay una campana impresionante. Pues esta es la Catedral. Y he visto en el Google Maps que hay una cuchillería que tiene un nombre que es impronunciable, y vamos a ver si tienen buenos precios. Yo creo que son cuchillos artesanales, así que voy a ver si les hago un vídeo y os lo muestro. Mirad qué bonita la Catedral. Y lo bonito de la Catedral es el tejado. Mirad qué tejadito tiene ahí. Más impresionante. Las tejas hay de colores, las dos águilas... En fin, precioso. Os voy a enseñar aquí un detalle del tejado otra vez, y del pináculo más alto de la Catedral. Mirad qué chulo. Y esa es la Torre Norte que se sube en un ascensor. Y hay unas vistas estupendas de la ciudad. Y ahí dentro está el pedazo de campana que yo no sé lo que pesara eso. Una barbaridad. Pues ahí lo tenéis. Pues esto es un escaparate de una tienda de regalos y de recuerdos aquí. Os la pongo un poco para que veáis los precios. Esos son la Emperatriz Elizabeth y Francisco José. Sí, sí. Que todo el mundo la conoce por sí, sí. Pues así os hacéis una idea de los precios que tienen aquí. Mirad los dedales para quien le gusten las colecciones de dedales. Aquí es típico de la música. Es la ciudad de la música. Y ahora aquí una tienda de plantas. Esto es como en Amsterdam, que hay aquí un montón de plantas de colores. Y yo creo que aquí hay pulvos de tulipanes. Y mirad qué cosa más bonita. Nada, precioso. Bueno, pues os voy a enseñar ahora la calle en la que está la cuchillería que vamos a visitar. Bueno, pues ya hemos llegado a la tienda. Eso de ahí es el cartel que tiene ahí el nombre, que esto me parece a mí impronunciable. R. Kappeler Messenmarkerriat. Como veis tengo un alemán espectacular. Y aquí hay una gente parada. Y aquí están esperando a ver si se quitan del escaparate y puedo grabar un poco los cuchillos. Bueno, pues esto es lo que hay en el escaparate. A ver qué os parece. Vamos a dar aquí un poquito de zoom y lo vamos viendo de cerca. Este es baratito, 590 euros. La marca no tengo ni idea. Aquí los hay por 1.400 y 810 euros. Preciosos. 815, 1.770. Pues muy bonitos estés. El stand de abajo, el escaparate de abajo. Tiene buena pinta, ¿eh? Quien los pillara. Ahí tenéis unos diseños bastante chulos. Los mangos son muy particulares. Y nada, aquí nada más que por cerca de 2.000 euros os lleváis aquí el cuchillo que más os apetezca. Vamos a ver ahora qué es el estanque que hay ahí. Nada, 495, 425, 895... Casi nada. Ahora vamos a ver este que hay aquí arriba. Aquí hay dos tandas. Estos. Estos. Estos son muy bonitos. Y estos. Que tenéis aquí, pues bueno, también muy bonitos. Son preciosos, la verdad. Aquí en Viena, aparte de que hablan alemán y que no entiendo nada, otra particularidad que tienen es que es todo carísimo. Pero carísimo, carísimo. Ya estáis viendo los precios. Yo no sé si llevarme dos o llevarme tres. Pero me parece a mí que con estos precios no me voy a llevar ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Qué curioso, eh. 2.490. Vamos a ver si acercamos esto y vemos la marca que le han puesto. Esas son las marcas. Mira, cero Boller N690. Cero austriaco. Qué curioso, eh. Que en Austria haya cero austriaco. Increíble. Y ahora vamos a ver estos de aquí que pasen de cocina. Uy, vamos a darle zoom que esto tiene pinta. Mirad los mangos. Madre mía, qué bonitos. Qué bonitos. Vamos a quitar ahora un poco de zoom. Y vamos a ver estos de aquí arriba. Mal zoom y a disfrutar. 885. Ah, tres mil pavos. Tres mil pavos los tengo yo. Me cuesta hacer mucha guardia los tres mil pavos. Y ya no tengo edad de hacer guardias, así que ya me voy a quedar sin cuchillejos. 1.600. Un espectáculo. Bueno, pues esto es la tienda, chicos. Ahí está el hombre. Y la verdad es que no me voy a molestar a entrar porque... Porque cualquiera entra aquí, vamos. Entra y te pones aquí en un compromiso estupendo. 1.000. 1.000. 3.000. 3.000. 4.000. Tremendo, tremendo. Que ser un alemán, yo... Tremendo. Bueno, pues nada, luego os dejaré por aquí esto para que... Para que veáis aquí cómo se las gastan. Estos son otra vez los chiquitines. Chiquitines pero matones. Pues nada, estas son las cuchillerías de... De austrias artesanales. Seguro que 100%. Y precios austríacos también. Y esta es otra de las calles que están por aquí en el centro de Viena. Aquí tenemos una tienda de souvenirs. Aquí hay un puestecillo donde venden periódicos y revistas. Más revistas que periódicos. Y aquí también me he encontrado otra tienda que parece, yo que sé, alemana. De Kenbacher and Bloomer. Aquí hay cosas de cuchillería y también de cocina. Vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Os voy a enseñar un poquito los escaparates. Aquí de cuchillería poco. En esta parte del escaparate poco. Y ahora vamos a ver aquí que aquí sí que tiene pinta de que hay cosas chulas. Chulas no, chulísimas. Vamos a ver un poquito más de cerca. ¡Oh, cómo mola, eh! Nada, casi nada. La verdad es que me daría ganas de llevarme todo. Pero claro, esto en el avión lo tendría que facturar y no voy a facturar. Espectacular. Ya. Voy a ver. Estos tienen unos precios bastante menos prohibitivos que los que los otros. No sé qué os parece las multiherramientas estas, y aquí unas que tienen una pinta muy bonita limited edition alucinante Bueno, pues esto es lo que hay aquí. Y esto parece un muela, pero no sé yo si esto es un muela. Un cuchillo de remate. Ah, pues sí que es un muela, atención. Spanish people here. Sí, sí, es un muela, un cuchillo de remate muela. Y estas son de la marca LaGiol, LaGiol Village. Esta sellovía en un poquito de precio también. Y esta yo creo que también, LaGiol. Esta es absolutamente brutal. Una Boker que me encanta. Pero claro, cualquiera se gasta aquí 300 pavos. Eh, no está mal, eh, mola, mola. Más cositas chulas. Más cositas chulas. Gerber. Buscraft Messer. Boker. Un Boeing. Y a ver si hay otro buque. Madre mía. 225. Y eso es un muela. Bien chulo. Y esto es una bajita de afeitar. Boker yo creo que están también. Una chulada todas, eh. 200 pavos. Casi nada. Otra de las cosas que te encuentras aquí en Viena son escaparates con vitorinos. Con vitorinos. Mirad, aquí os enseño algunos modelitos que tienen, a los que os gusten las vitorinos. Esta con el escudo de Viena, otra está ahí con el Pikachu de la Catedral. Esta la conoceréis algunos. Esta chiquitita, yo no sé qué tal estos precios. Seguro que son altos, como aquí todo lo que es altísimo de precio. Mirad lo que hay aquí. Aquí hay un modelo que se llama Evoque. Y esto es lo que hay. Y mirad aquí qué recuerdos más chulos tienen. Una caja registradora, el teléfono, la radio, un relojito, una bicicleta bien chula. Por aquí detrás mía está pasando montones de gente. Mirad chicos, esto es parte del palacio de invierno de los emperadores de estos austriacos. El palacio, que es el palacio Hofburg, está hecho de 17, o está compuesto de 17 edificios. Pues esto que veis aquí es ahora mismo la Biblioteca Nacional de Austria, la Biblioteca Nacional de Viena. Y es absolutamente impresionante. Yo os muestro por fuera, pero dentro no se puede entrar. Y no sé si os pondré alguna foto del interior. Es una biblioteca con una madera y espectacular los libros, unas dimensiones, en fin, digna de entrar. Pero si venís aquí a Viena es una de las cosas que no os podéis perder. Y esto es una de las entradas al palacio Hofburg. Al palacio de invierno de los emperadores austriacos. Hoy hace un día... voy a poner esto un poquito más grande. Hoy hace un día soleado. Mira, parece Sevilla esto. Y esto es lo que... este es un autobús. Este es un autobús, pero lo que está lleno es de tranvías. Un día soleado que parece que estamos en España. Y esa es la entradanidad, qué bonita. Bueno, pues así vivían estos emperadores. Con los impuestos que pagamos todos por Vivian, genial. Olé, olé y olé. Bueno, pues vamos a dar un pasito por aquí a ver si encontramos alguna cosa. Hoy está lleno de turistas. Más con el sol han salido, vamos, como si fueran hormigas. Como si fueran hormigas. Bueno, voy a ver si me meto aquí en una calle que he estado ayer y que hay una cantidad de tiendas de relojerías que me gustan mucho los relojes de precios prohibitivos y os enseño unos poquitos a ver si os gustan. Seguro que os gustan mucho otras cosas que se puedan adquirir. Ahí está el palacio. Esta es la entrada del palacio, la que da justo a la parte del casco antiguo de la ciudad. El palacio, ya os digo que es gigantesco, son 17 edificios. Y esto no es más que la entrada a uno de los lados. Venga, corto y cambio. Pues aquí tenéis una tienda de victorinos a los que os gusten los victorinos. Vamos a ver los escaparates. En este no hay nada. Y aquí vamos a ver lo que hay. Pues una navajita estupenda. Aquí hay unos relojes, los cuales desconozco. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Victorinos. Y aquí están las navajas. Vamos a ver qué hay por aquí. Por aquí ya no hay nada. Y dentro pues hay un montón de cosas, pero no voy a entrar. Nada, estos son los chuches que hay por aquí. Más chuches. Con unas golosinas tipo gominola. No quiero saber ni el precio que puede tener esto. Nada. Y este es un Breilin. Casi nada. Este es bien bonito, eh. Este es bien bonito. Mira qué bonito. Esto es otra tienda de chuches. Vamos a ver qué chuches tienen. Vamos a ver qué chuches tienen aquí. A ver qué os parece este. Este... Este... Nada. Este son... 37.900. Lo habéis leído bien. Este es un chuche para chicas, un breguet. 39.000. Bueno, esto me lo voy a coger un par de ellos. Este es precioso, eh. Este es precioso y nada más que cuesta... Pues 77.000. ¿Qué me dices a mí los breguetes? Estos están estupendos. Breguet 368. Este tendrá no sé cuántas complicaciones. 32.000. Este ya... Este ya es el bueno, señoras y señores. Este nada más que son... 19.700. ¡Ale, ale! Señores, con este diseño lo vamos a partir, lo vamos a partir, lo vamos a partir, lo hemos partido. Vamos a ver ahora, partimos de esto y llegamos hasta aquí. Pues nada, desde luego con este diseño, el que lo conozca y te lo vea, va a saber lo que llevas. Eso, si no te lo has comprado en Aliexpress o en una tienda china, porque estos en Aliexpress tiene que haber todos los que quieras. Vamos a ver cómo lo partimos con breguet. Nada, estos son chuches de tienda de chuches. Y aquí partimos de esto, llegamos a esto y venimos aquí, que yo no sé cómo puede valer esto, esta barbaridad de dinero. Pero bueno, hay gente para todo. Otra chuchea. Otra rica chuchea. Y hablando de chuches, aquí tenéis otra. Chicos, pues aquí hay un edificio muy chulo y ahora vamos a ver lo que hay aquí, que también hay otra. Hay otra cuchillería victorinos. Vamos a ver qué hay aquí en el escaparate. ¿Has encontrado algo que te guste, Natalia? ¿Unos patitos de estos? Sí. Estos están de moda, están por todos lados, siete pavos. Y aquí tenemos unos tiestecillos. Madre de Dios, 14 euros. Y ponía victorinos en algún lado, a ver si encuentro lo de victorinos. Victorinos, victorinos... Por aquí está, madre mía. Aquí, todo lo que queráis. ¿Qué os parecen estos precios? No sé. Creo que tengo algunos victorinos. Tengo cuatro, pero no sé muchos victorinos. Mira estas, qué bonitas. Aquí hay unos cuchillejos... ...grabados. Y vamos a ver qué hay por aquí. Una banda. Hay unos baratos y otros caros. Como en todos los lados. Esto no sé lo que será. Una Leatherman. 299 euros. Macho, no te lo pierdas. 299 euros. ¿Y eso qué parece? Unas tijeras. 109. 89. Y aquí hay unas navajitas. Bueno, estos son precios bastante moderados. Para lo que hemos visto al principio. Aquí hay más. Esto tiene pinta de ser una... Solingen. Tiene pinta de ser una opinel modificada con un sacacorcho. Para abrirte botellas de vino cuando vayas al monte. Que se lleva a la botella de vino. En vez del agua. Y tan ricamente. Que lo hace todo el mundo. Aquí tenéis unas Buc. Estas serán unas Buc. Y aquí una soquinel. Muy churitas. Y aquí a ver qué hay. Y aquí a ver qué hay. Y aquí a ver qué hay. Pues ahora veníamos andando por esta calle. Que no sabemos ni cuál es. Yo creo que ya estamos a las afueras de la Ringestrabe. Y andando por aquí nos hemos encontrado con esto. Otra tienda de chuches. Pero esta vez es de chuches... De chuches. Tilos, multiherramientas. Aquí tenéis las chuches. Vamos a ver qué hay en su escaparate. Solingen. Voy a recar esto un poquito. Y así lo vemos más de cerca. Nada, una navajita para cortarte la barba. 240 pavos, no está mal la cosa. Aquí hay la marca esta de la GIOLE francesa. Hay un montón. Y pensábamos que todo lo que había en España artesanal era caro. Pero lo de aquí, vamos. Usted es la marinera. Vamos a ver qué más hay aquí en el escaparate. Aquí hay utensilios de manicura. Esto a mí no me llama mucho la atención. Pero bueno, es lo que hay. Tijeras de las de toda la vida. Esto parecen tijeras... de toda. Y ahí hay cuchilletes. Un cuchillo de cocina. Ya está. Muy bonitos. Y por allí tenemos más. Vamos a ver... Bueno, es una tienda más normalita porque al principio esa ha sido tremenda. Y esto es de aquí que... No hay nada, esto es lo que hay. Habla de tu luz. Igrea que la luz. En la luz del pan. El chorizo. Se la blind module en la luz. El chorizo. Se la de tu luz. Se la de tu luz. Se la de tu luz. Paring. Por lo que es el chorizo. Si, no me pierdas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.